Estas imágenes son de la detención del sospechoso de cometer un femicidio en Villanueva de Pérez Celedón el viernes anterior. Se trata de un hombre de apellido Abarca. La detención se realizó a eso de las 9 de la mañana de este lunes por parte de la Fuerza Pública en el Parque de las Garantías Sociales en San José. Ahí los oficiales lo ubicaron sentado en el tronco de un árbol y se procedió a la identificación y luego a la detención. El hombre llegó esta tarde a los tribunales de Pérez Celedón donde sería indagado y luego se solicitaría la prisión preventiva. La Fiscalía dice tener indicios suficientes para asociar a Abarca con la muerte de la joven Angélica Fallas. Suficientes indicios para ligar a esta persona. Se dio la alerta desde un inicio de quién era el sospechoso de apellido Abarca Duarte, que es importante señalarlo. Y a raíz de eso la policía logra ubicarlo en las inmediaciones del Parque Central el día de hoy, lunes en la mañana. Ya se está trasladando a Pérez Celedón para hacer el abordaje. Los estudios de patología forense comprobaron aspectos importantes a este lamentable caso, como fue la asfixia como causa de la muerte de fallas. Homicida por asfixia, ¿verdad? Y segundo que la mujer tenía fallecida de tres a cinco días, ¿verdad? Que más o menos es el rango de la última vez que se ve a esta persona y otra serie de indicios que ya se han ligado. También ya se han levantado elementos pilosos, se han levantado huellas y otros elementos importantes en una escena que obviamente, como estamos en el proceso de investigación, serán los laboratorios los que ya se encargarán emitir el dictamen final. Hace poco más de cuatro meses, Laura fallecida había presentado una denuncia en contra del sospechoso por maltrato. En el mes de junio, cuando ellos todavía no estaban viviendo juntos, sino que estaban iniciando una relación de pareja o de noviazgo, si se puede decir, hubo una denuncia que presentó esta señora, se tramitó en flagrancia, hubo una reacción del Ministerio Público inmediato porque ella denunciaba un maltrato y a raíz de ese maltrato la fiscal captó de inmediato, solicitó una medida cautelar de prisión preventiva, a él lo dejaron preso, lo pasaron detenido fuerza pública y a él lo dejaron preso. Lo que sucedió es que cuando a ella se les recibe la manifestación para formalizar la denuncia, sobre todo porque la prueba estaba basada en su testimonio, lamentablemente la señora se retractó y más bien tomó una posición de proteger en este caso a este sujeto. El organismo de investigación judicial hizo el traslado de Abarca desde San José hasta Pérez Celedón.